Petro no necesita que lo tumben, él se está autodestruyendo, María Fernanda Cabal. La senadora María Fernanda Cabal se mostró optimista frente a la jornada de marchas que se presentará este 20 de junio en todo el país. La oposición política del país saldrá este martes a las calles para protestar contra las reformas sociales que impulsa la administración del presidente Gustavo Petro, muy cuestionado en las últimas semanas por los escándalos en su gobierno. En la denominada marcha de la mayoría se esperan manifestaciones y concentraciones en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga, entre otras ciudades del país. El mayor descontento con Petro, que hoy cumple un año de haber ganado las elecciones, está en el rechazo que causan en sectores de la población y gremios las reformas pensional, laboral y la salud, que se debaten en el Congreso y son consideradas por muchas lesivas para el país. Por su parte, la senadora María Fernanda Cabal aseguró que esta será una marcha multitudinaria. Las personas transmiten el deseo de poder hacer algo en favor del país. De igual manera, indicó que estas marchas no buscan derrocar un gobierno como se ha venido diciendo. Petro no necesita que lo tumben, él se está autodestruyendo. No lleva un año gobernando y tiene el país completamente descobernado, denunció Cabal durante una entrevista en la emisora FM. Los promotores de las marchas han explicado que el objetivo es expresar la disconformidad con su gestión, lo que incluye rechazo a la subida de los precios de los combustibles y los ataques a la prensa, entre otros asuntos.